Tienes que abrir todos, perdón, a mi no me voy a decir, todos tienen cámara, todos tienen celular ¡Ay, se está escapando el alcalde, perdón! ¡Vamos todos, todos! ¡Agarramos ya la mierda, todos! ¡Vamos a agarrarle, perdón! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Nada, profe, por eso, conversamos, profe, queremos conversar con usted en la camioneta y usted se ha venido corriendo, profe ¡Vamos! 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 ¡Vamos!